Vamos con lo que le habíamos anunciado, hablamos del Ministerio de Salud y este informe preliminar. Se tiene ya el reporte de Inglés de CNTROP, se habla del arena virus, el reporte preliminar llegará en 10 días. El reporte oficial, porque el preliminar de Atlanta hace referencia en todo caso también a este virus. ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles las recomendaciones? ¿Cuál el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Salud? Le presentamos a la siguiente nota. Decir a la población que se trata de un arena virus, es una familia de virus, porque hemos podido tener un seguimiento clínico de los pacientes, es decir, de sus síntomas, de sus signos, que son compatibles con este tipo de virus. Tras haber realizado análisis en Inglés de CNTROP, además de un informe preliminar de Atlanta de Estados Unidos, la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, manifestó que los análisis concluyeron que el virus que mató a una interna y afectó a dos médicos en La Paz, se trata de arena virus, el mismo que se transmite a través de un flujo corporal principalmente por la sangre. De estos pacientes también son compatibles con arena virus. Y en términos laboratoriales, a través de laboratorios nacionales como son el CNTROP e Inglasa, se ha podido identificar arena virus en un paciente internado. Y tenemos un resultado preliminar del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que también nos habla de arena virus. Los primeros síntomas, según el médico especialista que llegó a nuestro país desde el Brasil, es el dolor abdominal muscular, fiebre, hemorragia. Este virus podría aportar un ruedor, denominados ratón colobis. En general, después del séptimo día de enfermedad, puede producir los sangrados, el compromiso hemodinámico de los enfermos que puede producir el fallecimiento. Lo que vimos de la revisión de los expedientes, que los tratamientos que fueron utilizados para los casos, en especial los casos que evoluyeron para el descenso, fueron absolutamente recomendados y eso que se utiliza para casos de fiebre moháxica mundialmente, que es la infusión de líquidos y tratamientos sintomáticos. Este reporte de arena virus también tiene el respaldo de un informe de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, de los cuales en un plazo de 10 días se conocerá los resultados finales. Bueno, es una enfermedad viral y ya determinada en una familia de virus. El tipo específico de virus lo sabremos recién dentro de 8 a 10 días, cuando tengamos el resultado del CDC de Atlanta. El virus se transmite a través de roedores, en específico del denominado ratón maicero o colomis. La autoridad en salud además manifestó que los reportes médicos de los dos profesionales en salud quienes se encuentran en terapia intensiva es favorable, pese a que a uno se encuentra en reserva. Este es el reporte que ha emitido el Ministerio de Salud con los resultados de Inglasa y Cenetrof acá en Bolivia y el resultado preliminar de Atlanta. Por otro lado, también se ha enviado un segundo equipo por parte del Ministerio de Salud hasta Caranave para realizar los trabajos correspondientes. Tras el informe de los análisis que realizaron a la persona que falleció y a un familiar de otro paciente que hubiera tenido contacto con la médico que falleció, se concluyó la existencia de arena virus en el país. Por ello, un segundo equipo conformado por especialistas se desplaza al municipio de Caranave del Departamento de La Paz para realizar el seguimiento de los casos e identificar otros posibles contactos. Otro equipo, un segundo equipo a la zona de Caranave, esa es la definición que tiene el Ministerio en este momento. El primer equipo también ha sido acompañado por personal de la OPS y creemos que esas son las medidas que en este momento son necesarias, ninguna otra. Este equipo tendrá la tarea de identificar a las personas que tuvieron contacto con la médica interna, la primera paciente que falleció, además de otro tipo de contacto para proceder con las entrevistas y descartar casos sospechosos. Sin embargo, según la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, se recomienda a los productores principalmente de arroz que utilicen guantes, además de barbijo, cuando se entre a la selva. Para toda la población arrocera, maicera, que en esta temporada están empezando a realizar todas las actividades que realizan, y la otra población que están empezando a tener asentamientos en lugares donde antes no había urbanización, tienen que ir mínimamente con factores protectores personales en los que se recomienda. Entonces, el uso de guantes al momento de estar tomando contacto con toda la parte de la vegetación. El equipo de contingencia se complementará este miércoles con la incorporación de un experto de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de encontrar otros casos sospechosos o descartarlos. Piden las autoridades de salud no alarmarse, porque este contagio solo se da por el flujo corporal, principalmente por el manejo de la sangre.